Si hay un personaje con el que nosotros estamos familiarizados y que tiene que ver con esta celebración de Navidad, es la persona que conocemos como la Virgen María. Tanto católicos como evangélicos hemos escuchado acerca de María de diferentes ángulos, por así decirlo. Pero hay un ángulo que es común a esos dos grupos y es el hecho de que ella ciertamente fue la Virgen que Dios eligió para que nosotros, o mejor dicho, para Él traer a su Hijo y que nosotros pudiéramos recibir salvación. Y esto es como Lucas describe lo que aconteció. María estaba comprometida para casarse con José y de repente hay un ángel que se le aparece y estas son las palabras que ella escucha de parte del ángel. Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Parte de la razón por la que estas palabras fueron dichas es porque se dice en la tradición judía, en la tradición hebrea, que el sueño de cada joven era que ella pudiera ser la madre del Mesías que había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Y ahora este ángel le está dejando saber a María que ella fue esa escogida entre todas las mujeres para traer a su Hijo, al Hijo de Dios. Y luego entonces el ángel prosigue y le dice, María, has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un Hijo y les pondrá por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Aquí comienza María quizá a inquietarse, a no entender. ¿Cómo es que yo no estoy casada? ¿Cómo es que voy a salir embarazada? Por otro lado, ¿cómo es que va a ser Hijo mío y al mismo tiempo va a ser Hijo del Altísimo? Justamente anunciando este misterio de la unión de la naturaleza divina con la unión de la naturaleza humana. El ángel le responde a María cuando ella se cuestiona, ¿pero cómo será esto? ¿Cómo será esto posible? Y esto es lo que el ángel dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tú puedes ver el inicio del ministerio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la concepción de Jesús. Y es impresionante que en estos primeros momentos en que se está anunciando la venida de Jesús, cuán predominante es ese ministerio del Espíritu de Dios. Pudiéramos hablar en devocionales subsiguientes acerca de cómo ese Espíritu continuó manifestándose. Pero por ahora, él es el que viene sobre María y él es el que concibe al Hijo de Dios. Hay algo que resulta atractivo y al mismo tiempo chocante positivamente hablando. Y es la manera como María responde. Ella no está casada, pero va a quedar embarazada. Ella va a ser expuesta a condenaciones, a juicios, a posible apedreamiento. Pero María dice, he aquí tu sierva. Haz como tú hayas dispuesto. En otras palabras, yo estoy aquí para ser tu voluntad. Yo no lo entiendo todo, pero no necesito entenderlo todo siempre y cuando yo sepa que viene de ti. Y habiendo venido de ti, habiendo yo sido convencida por el ángel, entonces yo estoy presta, yo estoy lista para servirte. En este caso, para ser la portadora del Hijo de Dios. María no es la madre de Dios porque Dios no tiene madre. Dios es sin fin, Dios es eterno. Pero María fue la portadora de Dios cuando ese Dios se encarna en la persona de su Hijo. Y ella es quien da a luz la encarnación de Dios que conocimos entonces desde ese momento como Jesús. María no sabía lo que le esperaba. María posteriormente lo escuchó de parte de una de las personas que Dios usó en este momento. Pero María escuchó que llegaría el momento cuando una espada atravesaría su alma, refiriéndose al momento en que Jesús estaría en la crucifixión y como su costado fue atravesado. Tú puedes ver ahora que María solamente sabe que ella es la elegida, ella está dispuesta, ella es la sierva y el Espíritu de Dios ha venido sobre ella. Que Dios nos encuentre de esa misma forma, de una forma humilde, esperando por la segunda venida de nuestro Salvador. ¡Gracias!